Hola que tal, soy Oscar Sanz y les doy la bienvenida a Aguja e Vinilo, el canal diseñado para rendirle un homenaje al formato de lo análogo que no solamente se escucha, sino que también puede verse. Hoy, con una particularidad, estamos celebrando justamente un año desde la primera vez en que decidí emprender este proyecto de esta forma de compartir un poco aquella música que tenía en mi poder y también la música de muchas personas que durante todo este tiempo han decidido sumarse a esta iniciativa de Aguja e Vinilo. Un saludo grande para todos ustedes, para todos aquellos que participaron durante el año 2016 y que espero sigan participando en las futuras emisiones de Aguja e Vinilo en la medida en que este propósito no muera y siga vivo y siga vigente. Así que esto es dedicado para todos ustedes y hoy quiero hablar de varias cuestiones relacionadas justamente con esto, con la música que nos compete, con el hecho de comprar discos y con otra cantidad de situaciones y momentos de nuestra vida como DJ que nos han marcado y que quiero compartir justamente hoy conmemorando este año. Hoy justamente quiero hacer remembranza aquellos momentos especiales que en lo personal me marcaron como DJ y quizás muchos compartimos este rasgo en particular y se trata de la experiencia de adquirir música. Los tiempos han cambiado y no podemos desconocer que el ingreso de lo digital, de la forma nueva de adquirir música, de descargar tracks digitales, ha transformado completamente la experiencia de buscar música, de coleccionar. En cuanto a eso hay dos momentos de la vida de los DJs, uno de ellos, el inicial, tenía que ver con los lugares en donde teníamos que acudir a adquirir la música, que eran las tiendas de discos existentes en diferentes lugares de nuestro país. Una de ellas fue Alta Energía, un saludo grande para Carlos Augusto Correa quien fue el gestor de este almacén. La otra tienda es Express Music, propiedad de William Nix Time Umaña, un saludo grande para el señor William Umaña. Otro personaje que también tuvo que ver mucho en esta historia y hoy le quiero hacer una mención especial es al señor Fabio Alzate. ¿Por qué razón? Porque gracias a Fabio Alzate en Bogotá y su tienda Megastore logré conseguir gran cantidad de música que ha sido protagonista justamente de Aguja e Vinilo. Pero la presencia del señor Fabio Alzate no se queda ahí, porque resulta que hace algunas semanas estuvimos hablando de una canción de Cultured Beat que se llamaba No Deeper Meaning y también hacía alusión a otra de la cual tenía ciertas dudas de su título que era I Like You, que fue su segundo sencillo. No Deeper Meaning fue el tercero. Pues resulta que en son de este capítulo de Aguja e Vinilo, el señor Fabio Alzate me dice, miren, voy a hacerle un regalo a usted porque me gusta lo que hace y porque quiero contribuir a la causa. Le voy a enviar el disco de I Like You. Y en días pasados me llegó esta caja que me recuerda a mi segunda época de compra de vinilos que era la forma de utilizar internet para pedir música. Llegaban generalmente los discos en estas cajitas similares a las de una pizza. Pues entonces volví a recordar aquel momento en que compré discos por primera vez a través de internet en los Estados Unidos y la espera era tremenda. O sea, me sorprende mucho que ahora gente joven se desespera porque necesitan el track ya y quieren grabarlo ya y no pueden aguardar 5 segundos, 5 minutos que se demora la quemada de un CD, por ejemplo, algún formato que sigo utilizando, de hecho. Yo les digo, miren, me tocaba esperar meses, porque eran meses, incluso años para adquirir un disco que quisiera, que quería tocar. Y esa espera era grande porque no solamente era el hecho de encontrarlo, sino que era el hecho de adquirir el dinero y el capital suficiente para justificar una compra de estas, porque importar esto no era para nada fácil. Les insisto, miren, la espera era maravillosa. Y la sensación de abrir estas cajas y encontrar en su interior vinilos nuevos o usados, no importa, era a lo más cercano, digo yo, que era como cuando uno pedía el niño Dios cuando era pequeño. Y le llegaba ese regalo que usted había anhelado por todo ese año, por todo ese tiempo y que esperaba con ansias, pues es lo mismo. Luego de hacer este paréntesis en cuanto a estas experiencias que les quise compartir hoy día, celebrando y conmemorando este año, espero que estén ahí conectados con nosotros. Vamos a entrar en materia para mencionarles algunos aspectos importantes de este vinilo que será el protagonista de hoy. Y se trata de Limarrow and the Beatles con su canción Biggest Dick. Esta canción vino por la licencia de Instinctive, que era como un sublabel de, creo que de Disco Magic, que fue un megasello italiano. La principal característica de Biggest Dick, y ya se van a dar cuenta cuando empiece a sonar y a rodar este vinilo, es que su base rítmica tiene dos elementos extraídos de dos canciones del señor Todd Terry. Una de ellas es la base rítmica y contundente de samba o de jumping, ya que entre el diablo y Escoja, la verdad es difícil distinguir cuál de las dos canciones pudo haber sido utilizada para el sampler. Yo supongo que es samba, y sobre todo porque el otro elemento que contiene esta canción, un sonidito muy particular, fue extraído del otro lado de samba, que es una canción llamada Cool Life. Además, la introducción de esta canción tan particular, ya se van a dar cuenta de qué se trata, que para muchos ha sido producto y objeto para hacer Scratch, fue extraída de un disco de Trouble Funk llamado Super Grid. Ahí estaba esta canción, creo que es de finales de los 70, que utilizaron los de Lee Marrow and the Big Tools para la introducción de Biggest Dick. También hay unas voces femeninas que se repiten en este disco, que a mí personalmente me impactaron mucho y me encantan, que son sacadas de un disco del 84 de los Peach Boys llamado Life is Something Special. Este estribillo particular que se repite una y otra vez incansablemente en el disco original realmente no ocupa más de 3 segundos de duración, aquí lo explotan al máximo y se escucha bastante bien. Y también nos queda el elemento final de la frase de Biggest Dick, que fue extraída de un raro disco de Blowfly and the Darth Vader, titulado Blowfly. La verdad, no conocía mucho esta canción, salvo cuando investigué el origen de estos samples de Lee Marrow. Así que con este personaje, con Lee Marrow, este italiano, Francesco Bontempi, le damos de nuevo otra vuelta al calendario, aquí en Aguja e Vinilo. Espero que este año 2017, que recién comienza, pues nos siga permitiendo hacer este proyecto y llevarlo adelante. Así que a todos aquellos que han participado directa o indirectamente, han sido espectadores del mismo, mil y mil gracias. Espero que sigan allí conectados y sigan invitando más personas para unirse y conocer esta causa de Aguja e Vinilo. Así que aquí está, del señor Lee Marrow and the Love Tools, esto es Biggest Dick de 1993, que les presento hoy y que suena y se ve aquí, en Aguja e Vinilo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Who told you to turn that music out, motherfucker? Gracias por ver el video. 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 Let's get it, get it together. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it together. Let's get it. 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 Let's get it.